La llavecita, lulu, saludos a los clubes de baile, caribe, fbi, dale los peques, amistazos, chupones, cumbia, vampiros, cachorros, gemelas fantásticas, rafales de San Isidro, el cani del peño, el zapote, la chirimoya, la cocajota, la colorina, y será la ciz, la romana y Tania. Ya no me sigas caprichosa, pareces mía y muy cegosa, tus cariñas son en vano, que te lloras con este engaño, que se me caes con lo mismo, que yo te engaño con los años, que le llevo siempre flores, que te he venido ya en su mano. Caprichosa, caprichosa, ya déjame en paz, caprichosa, caprichosa, ya vete de aquí, caprichosa, caprichosa, no molestes más, caprichosa, caprichosa, déjame vivir. Soy tu villanguero, eres el embajador de la cultura en México. Caprichosa, caprichosa, ya déjame en paz, caprichosa, caprichosa, déjame vivir. Salvador Payares, y Miguel, que le importa, saludando a Flux Mitis, Cañarraba, Jaime Trinócolos, Pitufo, Rodales, Flux Santa Julia, El Bizcocho, Eduardo Rentería, la China, la reina de las partidas. Que baila en mi delirio, y es que te tengo abandonada, que no te saco vos conmigo, porque de ti no quiero nada, y ya a tu lado de mi amor, que fui un gran truco amigo, pero el destino de esa ingaña, porque te puse en mi camino. Caprichosa, caprichosa, ya déjame en paz, caprichosa, caprichosa, déjame vivir. Caprichosa, caprichosa, no molestes más, caprichosa, caprichosa, déjame vivir. Caprichosa, caprichosa, ya déjame en paz, caprichosa, déjame vivir. Caprichosa, 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 la China, 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 la China